Bueno, en las últimas horas hemos llegado a conocer informaciones que se han dado de una forma muy ligera, entiendo yo, por eso tengo algunas sospechas sobre qué es lo que hay detrás de todas estas informaciones, que se han hablado de restos biológicos no humanos que tiene en poder el gobierno de los Estados Unidos, hace poquito estuvo también gente de la NASA aquí en la Argentina, y habló del tema de extraterrestres con cierta naturalidad, como si fuese un tema realmente de mucha naturalidad, y la verdad que me preocupa bastante y sospecho que las cosas tal vez no sean como uno puede llegar a imaginarse, y para eso, bueno, nos conectamos, qué mejor que con quien está en el área de investigación de estos temas de los ovnis, de vida extraterrestre, y además de aquí de nuestra ciudad, que como ustedes saben, nosotros tenemos aquí el privilegio de tener en Victoria un museo ovni, con gente que está trabajando, pionera podríamos decir en el tema, ¿cómo estás Andrea Simondini? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Un placer. Bueno, ¿qué me decís de esto? Yo digo, me imaginaba alguna vez hace 10 años que si existiesen los extraterrestres o existiese realmente la comprobación de los ovnis, porque decíamos recién hace un par de años que se han desclasificado y se han reconocido que son elementos o vehículos que se mueven por el cielo de los Estados Unidos, yo me imaginé que eso iba a ser tapa absoluta de todos los periódicos que se iban a presentar en conferencia de prensa, y se ha presentado como una noticia más, y eso me llama mucho la atención. ¿Qué tenés para comentarnos Andrea al respecto? Bueno, no, sí tuvo mucho impacto Ricardo, digamos, fue antes de ayer, bueno, esto fue el 26 de julio, que el oficial de inteligencia David Grange se presentó bajo juramento junto con dos pilotos Top Gun, uno de la Armada Americana y el otro, ya en retiro también, que ha creado incluso una asociación que nuclea a todos estos testigos, donde manifiestan que, no solo sus experiencias, sino que en el caso específico de David Grange, él supo ser el segundo jefe de la UAP Task Force, que fue la que creó en primera instancia el Pentágono para investigar los UAP, que para los que nos están escuchando y viendo, es en referencia a la traducción, ¿no? Identify, Adereal Fenómeno, Fenómeno Aéreo No Identificado, y en ese sentido, David Grange confirmó que tuvo acceso a programas negros, donde recuperaron no solo fragmentos, sino ovnis enteros, y que eran de origen no humano, con material biológico, y además que muchos estaban en manos de contratistas privados y ya estaban haciendo ingeniería inversa de esos materiales. Y dio, a modo de ejemplo, uno de esos tantos recuperos, que se trató de un evento de 1933 de Italia, donde nosotros lo tenemos muy bien documentado, porque como vos sabés, pertenezco a una organización internacional que se llama ICER, que justamente encabeza un italiano, Roberto Pinotti, un hombre que estuvo muy vinculado a la Agencia Espacial Italiana, y él publicó en el 2020 este evento del 1933, así que tenemos cabal conocimiento de ese hecho en particular, con mucho material, y se habían publicado los documentos donde Estados Unidos había retirado ese accidente. Y en esa cantidad de eventos aparecen algunos trascendentes quizá, por supuesto el de Roswell, que es el que estamos todos esperando, y algunos de Sudamérica, y quizá pudiera haber hasta uno de Argentina del año 1962 de Bahía Blanca, que nosotros venimos buscando la documentación conocida como el caso del kilómetro 7, de la pista del kilómetro 7. Por lo cual, esto es la consecuencia de todo un proceso que se inició en diciembre del 2017 y que hoy impacta ya con esta confirmación. Bueno, realmente ha sido una tensión después. Pero llama la tensión, sobre todo la gente de la NASA que dijo, en los próximos días va a haber novedades, en agosto mejor dicho, es en el próximo mes va a haber novedades. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que suponen ustedes como investigadores está retrasando la presentación más llana de la información? Bueno, la NASA hace menos de un mes y medio presentó un comité de científicos, 16 científicos, que van a abordar el estudio de estos fenómenos UAP fuera de la atmósfera, y vamos a escuchar también hablar mucho de firmas digitales, los satélites tienen sensores que captan de todo, las estaciones espaciales, y en ese marco todos esperamos que la NASA confirme que han captado estos eventos UAP sin definir el origen, a diferencia de lo que hizo Debbie Grudge el otro día en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos. Esto de todas maneras, si lo llega a confirmar de esta manera, la NASA es un paso tremendo, porque recordemos a la audiencia de que la NASA sistemáticamente nunca reconoció nada, ni siquiera cercano a una posibilidad de anomalía. Y en ese sentido, el administrador de la NASA, que anduvo aquí dando vuelta en Argentina, fue muy contundente, porque ya lo fue cuando presentó el comité de los 16 científicos. ¿Por qué además la NASA se ve obligada a hacer esta presentación? Porque ya hubo tres audiencias, la que vimos el otro día de Debbie Grudge, la tercera audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, porque ya se reconocieron estos UAP desde distintos ámbitos, la Armada Americana fue sin lugar a dudas la más contundente, de hecho, todos los testigos que estamos viendo provienen de ejercicios militares y de encuentros con UAP por parte del personal de la Armada, donde su vocera, Susan Gough, llega hasta ahí, digamos. Que ellos han tenido ese encuentro con UAP, pero no definen el origen no humano del fenómeno. Yo pensaba en este tema, digo, uno busca varias miradas. Entiendo lo que en algún momento se planteó de poder sacar ventaja de la tecnología que se pueda encontrar, de caso que efectivamente estemos hablando de naves de otro planeta. Pero entiendo, o mi pensamiento me dice que si esto nadie lo comprobó, o sea, nadie lo dijo oficialmente de ningún gobierno en ningún país, que el día que esto se... Si efectivamente estamos ante la antesala de que se vaya a reconocer la presencia de visitantes o de naves espaciales de otro planeta o de seres de otro planeta, estamos hablando de un hecho que trasciende la frontera, que no tiene que ver con Estados Unidos y que, en cierta forma, creo yo, pone en movimiento a todo lo que es el orden mundial, ¿no? Porque me imagino que todo el mundo va, todos los líderes del mundo tendrán que sentarse ante esta información y a presentar qué informes tienen y ver cómo se reacciona el mundo ante esto, ¿no? Porque siempre hemos hablado, nos ha entusiasmado el tema, nos ha gustado, nos ha generado curiosidad, se han creado organizaciones, en algunas con más seriedad que otras, en los últimos años, como decíamos, ha habido organizaciones oficiales que trabajan, pero nunca se llegó, digamos, a la contundencia de presentar, blanqueado una información de esto que estimamos nosotros se puede llegar a presentar en estos días. ¿Qué visión tenés vos sobre esto? Bueno, exactamente, una de las cuestiones por la cual nos involucramos en el proyecto de EASER es que es empezar a responder ese tipo de preguntas, digamos. Claramente estamos ante un avance, a diferencia de otras épocas, todos estos testigos, y de hecho lo de David Grange, ya lo podemos consolidar como una declaración oficial, porque está bajo juramento, él fue el subjefe de un programa que investiga estos eventos y él está dando, no solo por él mismo, sino que lo que hizo fue una declaración en audiencias públicas, pero ya 40 testigos hicieron declaración de esto mismo en audiencias cerradas y esto podemos tomarlo ya como una declaración oficial. El gobierno de Estados Unidos va a enfrentar una ida y vuelta ahora con todo esto, por eso nosotros desde EASER estamos accionando de cara a las Naciones Unidas, porque entendemos que no es propio de un gobierno ni de un país, sino que es un fenómeno que es global, que es de recuperar tecnología, es una tecnología que debe ir más allá de una nación, y en ese sentido estamos haciendo una fuerte acción de cara a las Naciones Unidas con un proyecto de llama Titán. El proyecto involucra que las Naciones Unidas empiece a reconocer en agenda estos estudios y estamos buscando ahora en octubre que apruebe en principio acompañar una conferencia en San Marino donde vamos a tener expositores del orden mundial. Entre ellos estamos proponiendo un argentino que es el doctor Néstor Berlanda, que ya lo hemos presentado aquí en el Congreso de Victoria, y en esa instancia estamos buscando también que tengan múltiples voces los países y también hacer un avance fuerte a nivel institucional, por lo cual nuestra agenda en Argentina en particular el año que viene va a ser muy fuerte de cara al Congreso, a las autoridades ya para plantearlo públicamente para que se aborde institucionalmente. Bien, te llevo a dos temas para ir cerrando la nota, una a lo personal. Andrea, ¿no te da miedo llegar a esta instancia? Una cosa es la investigación, el trabajo que ustedes han hecho, seguramente me atrevería a creer que seguramente ustedes han tenido algunas experiencias también importantes, pero bueno, esto es como mucho más fuerte, ¿no? ¿No te da cierto temor saber que estamos tan cerca de algo que puede ser de esta dimensión? Estamos muy comprometidos con la idea de que esta misma tecnología ya se viene presentando hace más de 70 años por poner un punto de inicio, ¿no? En nuestra era moderna y creo que si no tuvimos ninguna manifestación que nos dé esa mirada más temerosa, ya lo hubiéramos tenido en cuenta, ¿no? Y creo que lo que sí estamos ante, por lo menos una instancia poco intervencionista, si se quiere, y bastante alejada de la identificación, por eso genera tantas dudas, ¿no? Pero sí, digamos, los miedos que uno tiene es afrontar a los distintos, pero como nos pasan las investigaciones de campo, la curiosidad mata el miedo. Y por último vamos a lo local, el Museo OVNI, me imagino también que esto viene de la mano de que también crece la curiosidad de la gente, la gente viene a visitar, quiere conocer, es uno de los lugares únicos en la Argentina donde se puede abordar estos temas, así, tan pleno, ¿no? Mirá, Ricardo, este fin de semana oímos el impacto de todas estas noticias, fue tremendo, no dimos abasto, realmente la gente tiene mucha vocación de conocer, aquel que no cree, pero vino mucha gente y hemos dado con testimonios inéditos, me han acercado documentación, gente vinculada a la Fuerza Aérea, a la Gendarmería que han tenido experiencias en cercanía, realmente fue un boom y por eso te digo, esto hizo un clic en la sociedad en general y en nuestra sociedad argentina en particular, que era bastante alejada, ¿no?, a incorporarse, a ahondar en estos temas. Un bonus track, porque ayer vi que en algunas redes y algunos medios también habían dado la noticia de que se habían visto algunas luces en Rosario, no sé si tenés ese dato, Andrea. Sí, 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 nos están mandando videos, pero bueno, quiero adelantarles que creo que se trata del paso de los Starlink, que tuvo una cantidad de avistamientos masivos, porque hubo, hace un poquito un lanzamiento, así que probablemente. Es interesante dejar esta mención, todo lo que vean con vuelo del sudeste al sudoeste, en línea y recurrente, son los Starlink, que son estos satélites que lanza Elon Musk, que nos proveen de tecnología 5G. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo como siempre a nuestro medio a su disposición. Muchas gracias, Ricardo, un saludo para todos. Hasta luego.